hola qué tal soy santiago sánchez y lo que traigo hoy es una familia de new jersey que han comprado una casa en el estado de illinois a una hora de la ciudad de chicago y pueden ver lo que a una hora de la ciudad de chicago puedes comprar con 124 mil dólares pienso que es una casa excepcional por 124 mil dólares encima además de eso es los colegios que son increíbles en este área la familia está sincronizamos todo desde new jersey vinieron aquí compraron esta casa le están en el proceso de comprarla ahora mismo pero pienso que ha sido una operación genial si tú te encuentras en otro estado y quieres venir a comprar una casa en chicago danos una llamada 773 732 3100 también si eres un agente en california es un agente en new jersey es un agente en wisconsin incluyendo eres un agente en illinois y tienes clientes y ahora mismo no sabes qué hacer con ellos o quieres referirnos lo referir referirme los estaría encantado los trataríamos como oro y sería un win win situation para la gente que nos refirió al cliente que va a conseguir una casa increíble vamos a tratar como oro y definitivamente no te llevas a arrepentir también llámanos al número que está en la pantalla vamos a seguir con esta casa que es esta casa la gente esta tenía 100 unos 124 mil dólares de la venta de su casa en invierce quería una casa con buenos colegios quería un área tranquila y mejor que esta casa que es una casa grande aparte es una casa grande como pueden ver tiene cuatro dormitorios dos baños con un montón de terreno en un pueblo excepcional con una hora de conduzcas estás en la ciudad de chicago y es un área con una revalorización increíble no querían seguir pagando las taxas que estaban pagando en new jersey la vida era cara y decidieron moverse a un pueblito en el estado de illinois y qué mejor que esto otra vez soy santiago sánchez y quería quería decirles que tengan un buen día y ya saben si quieren venir a chicago al estado de illinois simplemente denme una llamada también si eres una gente que estás viendo este vídeo en otro estado de los estados unidos incluyendo internacionalmente en españa estás viendo que eres que tienes clientes de españa que vengan aquí eres de méxico tienes clientes que vengan aquí danse una llamada porque sería una situación win-win situation para todos y el cliente quedaría súper contento saludos otra vez santiago sánchez y no te olvides de suscribirte a este canal porque vamos a sacar muchos más vídeos en este mes